Música Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la volvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo Moro, que le decían el Coquena Lo montaba por el jimato, y no lo permitió El coquena se quitó, la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator A mi novia le gusta bailar, sango no te ha visto copal Sango no te ha visto, compadre, sango no te ha visto Y con el sueño trago a la mirada, su vestito, compadre Su vestito El chueco está festejando, al ritmo de la tambora Y ese es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora El chueco está festejando, al ritmo de la tambora Y ese es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y ese es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora